Pues así es amigos, Mari Pili para gobernadora, derivado de todo esto de Lupillo que ofreció un concierto gratuito apoyando un partido político y que pues no fue como se esperaba, mis amigos como están, como se encuentran el día de hoy, pues están teniendo un muy buen día, increíble, maravilloso, espectacular Yo soy Roberto, esto es Marisol TV, tal cual puede escuchar al principio el video de todos que hablara de todo esto, así que pues a darle con la información Es lo más importante, todo esto que les menciono de Mari Pili, que el día de mañana va a tener una segunda, pues como un recibimiento no va a ser como una caravana que tuvimos la semana pasada, pero pues lo que vamos a tener es un recibimiento en otro lugar ubicado en Puerto Rico mucha gente que está en esa localidad va a tener la oportunidad de ver a Mari Pili, lo que fue el recibimiento en Puerto Rico estuvo impresionante y todo esto que les digo de gobernadores porque vi muchos comentarios, de hecho Pedro Pierluisi no es el gobernador de Puerto Rico y estuvo hablando precisamente de Mari Pili cuando llegó a la final de la casa de los famosos y ya que la ganó fue una locura total Puerto Rico que más que merecían ese primer lugar con Mari Pili y muchos de hecho estuvieron postulando para gobernadora ahí de Puerto Rico, imagínense si se llegaran a postular Mari Pili, la verdad es que pues sí ganaría yo siento que ahorita con todo lo que ha sucedido sería algo muy sencillo para esta Mari Pili pues ganar ahí en Puerto Rico pues cargo político, ¿no? y todo esto nos lleva de la mano a todo esto de Lupillo que ya saben ustedes que ofreció un concierto gratuito apoyando un partido político pero pues no fue lo que se esperaba, ¿no? y eso aunado a la venta de boletos y la cancelación de eventos comparado con la obra de teatro de Mari Pili entonces pues muchos dicen que el conflicto continúa, la comparación continúa y pues en ese sentido obviamente Mari Pili gana ¿por qué? porque muchos decían que si México hubiera podido votar, Lupillo ganaba pero con todo esto que vimos de concierto gratis muchos especulan que si México hubiera votado no hubiera ganado Lupillo ni siquiera en tercer lugar sino que hubiera ganado Alana yo sí siento que si Alana tenía más potencial pero como no le alcanzaron los votos pues ni siquiera entró en los primeros tres lugares entonces pues muchos están comparando a Lupillo con Mari Pili en cuanto a los logros ahorita de los eventos y pues sí es una locura porque aquí Lupillo en México no fue tanto el hit o sea, sí se llegó a hablar de la casa de los famosos pero no se apoyó tanto a Lupillo o sea, se apoyó pues más o menos, o sea, lo normal no recibió un apoyo así que tú digas guau de hecho la ganadora de la primera temporada en la casa de los famosos México apoyó a Mari Pili le gustó que Mari Pili, de hecho ya sabía que Mari Pili iba a ganar ella misma lo dijo en un indirecto que lo más probable es que Mari Pili iba a ganar esta temporada y así se cumplió mis amigos, ustedes me alcanzan por en los comentarios obviamente que opinan, que piensan de todo esto de Lupillo de Mari Pili si fuera gobernadora de PR la apoyarían así, sería un concierto de Lupillo aún si no gratis, sienten que si México hubiera podido votar Lupillo hubiera ganado y si ya están esperando el domingo a Top Chef VIP que hoy tenemos domingo de salvación mis amigos, nos vemos obviamente al rato con más información yo soy Roberto, esto es Madison TV me despido, cuídense mucho bye bye y y y y y y y y Gracias por ver el video.